Se acabó nuestro tiempo Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no conviene Se la pasan renegando todo el tiempo Por su gusto, ha de ser que tu te quedes O te marches si no tienes sentimientos Pero no Sosengamos Si algún día Solo ponme en tu libro De recuerdos Esta vez yo no voy a detenerte De buscar lo que creas Cargaré con tu adiós sobre mis hombros Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no Si algún día Solo ponme en tu libro Te recuerdo Te recuerdo No 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 No